Ya no bien cansado pero le sigo tomando Ya llevo dos días y el tercero va llegando En mi camioneta con los corridos sonando He estado pensando porque gente me odia tanto Si me la paso yo aquí bien calmado A nadie le pido nada desde plebecho mi lana Estoy preocupado por mi vida y tu morra aquí en mi cama No se preocupen de mi vida, quédate en tu camino Buena sangre la que cargo mis herencias de Jalisco Listos aquí siempre para accionar Muchas compañías no me dieron la oportunidad Pero ahora si les voy a enseñar Esta vida recibe el tiempo no me gusta gastar Las puertas que me cerraron ahora las vengo tumbando Lo que canta no vale si eso ya lo he escuchado No presumo de valiente pero to' listo pa' los vergasos Tengo un equipo fuerte y errores no toleramos Por eso en la vida ya vamos aquí avanzando No somos iguales por favor no te compares Ya se quieren robar mi estilo pero aquí tengo las llaves Representando la floreda hasta que mi vida se acabe Aquí es donde yo nací 386 esa es la clave Listos aquí siempre para accionar Muchas compañías no me quisieron dar la oportunidad Pero ahora si les voy a enseñar Esta vida recibe el tiempo no me gusta gastar Esta vida recibe el tiempo no me gusta Aquí sigo 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 Como y tomo yo hago mi propio Un tiempo yo caí y me levanté yo solo La escuela no fue pa' mi prefería vender polvo Una chella no alterada la que usaba pa' negocios El dinero y las mujeres me cumplen mis antojos Pues es mi modo Y aquí sigo Y aquí sigo Nadie me va a parar Nadie me va a parar Aquí voy a estar Las batallas de la vida Yo pude aguantar Nada me pudo tumbar Gente crítica y conas se mira por ahí Con mi dedo hacia el cielo ¿Por qué no me caen? No me gusta andar hablando Yo prefiero demostrar La gente que se burló ya me dicen que les gusta Por eso nunca es bueno a otra gente juzgar Y es verdad Y aquí sigo Yo activo Nadie me va a parar Aquí voy a estar Las batallas de la vida Yo pude aguantar Nada me pudo tumbar Y aquí sigo Yo activo Nadie me va a parar Aquí voy a estar Las batallas de la vida Yo pude aguantar Nada me pudo tumbar Y aquí sigo Pase lo que pase Yo Atorado en el lodo Siempre listo pa'l desmadre Siempre listo para el jale Moviendo cuadritos blancos Que no llegan desde el valle Esos dedos no me gusta No me gusta que me hablen Mi rolo no desactiva Solo para activarme Si se trata de dinero Nunca me ven llegar tarde Mis hermanos de las calles De veras que son de sangre Siempre limpio y derecho Siempre limpio con el jale Oigo que hablas de mí Pero de frente no te sale Estoy atorado en el lodo Me he hecho un pase Pa' balancearle un poco Siempre firme con los negocios Si pa'l jale nunca ando de flojo El dinero me ha gustado Desde que era morro Pues los billetes controlan todo No vamos comenzando Somos unos empresarios Mi trabajo ahora sí que se está pagando Le chingamos desde abajo Si le hemos batallado Pero ya no quiero hablar más de mi pasado Les cuento de las comas que tengo yo en mi banco Le doy gracias a mi Dios por todo lo que he logrado Pura hierba apestosa la que nosotros fumamos Se distingue en el aire donde quiera que entramos Doble vaso de los blancos con hielito bien helado Esto que estoy consumiendo me tiene bien atorado Déjame dejarles claro Que de aquí no nos vamos Pónganse listos cabrones Que vengo como un tornado Estoy atorado en el lodo Me he hecho un pase pa' balancearle un poco Siempre firme con los negocios Sin pa'l jale nunca ando de flojo El dinero me ha gustado desde que eramos rojo Los billetes controlan todo Pura La Empresa Music La mota exótica la que voy a fumar Mi mente ya se empieza a elevar La música en mis oídos empieza a sonar Y mi cuerpo ya se empieza a relajar Ese efecto de la wax es muy especial Esa madre me apendeja y eso es la neta Siento que ando volando en la nave espacial Me encantan los runs y las galletas Hay que fumar Unos blontes que de aquí arriba es donde me quiero quedar A mi lado una vieja en algo no es buena para rolar Un traguito a la champaña que la boca la tengo seca Y hay nomás Entre las nubes donde me encontrarán Empezar a forjar Empezar a forjar motas de muy corta edad Ni aunque me muera yo le voy a parar Porque con el diablo el hombre no se va a ocupar El humo en mis pulmones me pone relax Con bomba o papeles a mi me da igual Y si se me acaba la plumita voy a sacar Porque de este avión no me quiero bajar Hay que fumar Unos blontes que de aquí arriba es donde me quiero quedar A mi lado una vieja en algo no es buena para rolar Un traguito a la champaña que la boca la tengo seca Y hay nomás Si Ahora la empresa music Rezca mi compañero Ya 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 Cierra tus ojos y déjate llevar a nuestros principios De cuando nuestra vida era perfecta Cuando te miraba empezaba yo a temblar Me ponías bien nervioso y no lo podía evitar Tus ojos y tu sonrisa angelical Me enamoraban más y más cuando volteabas a mirar Poco a poco nos empezábamos a conectar Tus besos me empezaste a dar y todavía me provocan Solo quiero que te acuerdes Y tal vez puedo convencerte A que conmigo regreses porque Sin ti mi amor está perdido Mi corazón está ardido Te ocupo aquí conmigo Solo tú eres mi alivio Tu calor me hace falta Ya no seas tan obstinada Tú también me tienes ganas Yo sé que todavía me amas Yo sé que todavía me amas chiquitita Y pura la empresa music Puro G Por si acaso un día cruzo yo por tu mente Quiero que me marques y no lo pienses dos veces Quiero escuchar tu voz una vez más No te pido mucho corazón Solo un minuto más Solo quiero que te acuerdes Y tal vez puedo convencerte A que conmigo regreses porque Sin ti mi amor está perdido Mi corazón está ardido Te ocupo aquí conmigo Solo tú eres mi alivio Tu calor me hace falta Ya no seas tan obstinada Tú también me tienes ganas Yo sé que todavía me amas Yo sé que todavía me amas No es problemático Pero el que quiera tiene un cuerno automático Se la pasa calmado Se llega el jueves y empieza a tirar el robot Con sus grandes amigos Remy Martín destapando Y las bolsitas de perico Como compa fermentado Chaparrito de estatura Pero si es bien pesado La familia primero Trabajando duro Porque su padre así le enseñó Desde morro en el tráfico Escogió las calles La escuela nunca le gustó De Florida a Chicago Dobleteando pacas por acá En el South East Coast Bailando los caballos Sin pelear los gallos Siempre ha sido su diversión Ser humilde nunca se me olvidará Hasta las cimas donde quiero yo llegar Buenos socios los que me van a rodear Y las viejas nunca me van a faltar Así es mi vida No me importa Si no les gusta Son palabras que me dice el compa Ya lo va compa Keep grinding Get that money up Por Alambresa Music Enemigos lo quieren tumbar Miente avanzada Y no se va a poder lograr A San Judas le va a rezar Y a Malverde le reza Por su seguridad En un race para despejar O los yeskis allá en el mar Para disfrutar Por Miami se ve ruletear En la troca alterada Pues le gusta la velocidad Se la pasa con su carnal En los antros con mujeres Y billetes sobran pa' gastar Esa super no le va a faltar O la famosa nueve milímetros Que es para matar Este corrido lo voy a dejar La familia es primero Pero nunca se les vaya a olvidar Ser humilde nunca se me olvidará Hasta la cima es donde quiero yo llegar Buenos socios los que me van a rodear Y las viejas nunca me van a faltar Así es mi vida No me importa si no les gusta Son palabras que me dice el compa El papillo es todo Slapen de pet O� MY qua Ponlo DI Todas estas bendiciones y estoy bien agradecido Con la gente que me ha apoyado por ustedes aquí sigo No se dejen que no te digan que no puedes Porque varia gente arriba a mi no querían verme Pero ahora todo es diferente y mi sueño ya se ha cumplido Ahora estoy tan arriba que ya bajo ni los miro Todo mi trabajo ahora si se va pagando Y los que se burlaron ya los tengo Bien callados que no la íbamos a hacer Que componer no iba a poder Que de aquí no íbamos a salir Pero miren que lo logré Que no la íbamos a hacer Que componer no iba a poder Que de aquí no íbamos a salir Pero miren que lo logré Los amigos de confianza los puedo contar con una mano Muy pocos amigos tengo porque se pasan hablando Siempre me la ha pasado de bajo perfil Voy a seguir laborando Aunque muchos no crean en mí En las buenas y en las malas mis sanjuditas me acompañan Nosotros somos jefes acá nadie nos regaña Amontonando los billetes no me importa lo que cueste Paso a paso que la vida viene Paso a paso que la vida viene Con niveles que no la íbamos a hacer Que componer no iba a poder Que de aquí no íbamos a salir Pero miren que lo logré Que no la íbamos a hacer Que componer no iba a poder Que de aquí no íbamos a salir Pero miren que lo logré Que componer no iba a poder Que componer no iba a poder Que componer no iba a poder Me guste mucho Lo logré Esta vida batallosa no te vayas a ahogar Porque si el barco se voltea tienes que saber nadar Esa gente envidiosa seguido van a rodear Abre los ojos y fíjate bien Con quien te juntas es un consejo bien sincero Que les voy a mencionar porque en mi vida tuve trompezos Y los pude superar Puedo gastar dinero porque se como hacerlo pa' atrás Y en las calles donde aprendí a como dobletear Las mujeres, los billetes y las malditas drogas Son mis vicios y por nada que los voy a cambiar No me importa el dinero que yo aquí tenga En caliente te vendo uno de a veinte o de cincuenta Mi mente positiva Mi vida siempre en la línea Siempre arriesgando Pa' hacerme unos varos Me muevo en silencio desde niño lo aprendí No dependía de mi padre, yo solito me moví Los consejos de mi madre nunca se me olvidarán Porque ella me dio su apoyo y me enseñó a madurar Una mochila, cochila que me miran portar Adentro tengo un Draco y una onza de mota No busquen problemas que conmigo no van a poder Nadie me dio nada en la vida, solito la pude hacer Por Volusia County donde yo me vine a hacer Las estacas de Jalisco, las que llevo en la sangre Voy a vivir mi vida, no me importa lo que diga Nunca bajo la cabeza, siempre la mantengo arriba Mi mente positiva Mi vida siempre en la línea Siempre arriesgando Pa' hacerme unos varos Get with it, get lost Ahora compa Johnny That's right That's right Por la empresa Music No, tengo muchas amistades porque te traicionan Ser leal identifica a una persona No ocupo que me respalden, tengo mi pistola Yo, tengo metas por delante que cumplí No le voy a parar hasta morir Muchos golpes me dio la vida pero sobreviví No tenía locos pero siempre lo necesario Por eso sigo chambeando Y respeto voy ganando Los que me humillaron Ya los hago a un lado Y sus bocas estoy callando Y yo sigo progresando Si me prendo no hay como apagarme Si se meten un ejemplo vamos a dejarle En las calles me la paso tirando desmadre No, no me cae la gente con la lengua larga Si te agarran vale más que no digas nada No tenía locos pero siempre lo necesario Por eso sigo chambeando Y respeto voy ganando Los que me humillaron Ya los hago a un lado Y sus bocas estoy callando Y yo sigo progresando Y yo sigo progresando Tengo lo mío Esa mota moradita, la que me fascina Desde los quince años me trae bien arriba Corte bien placoso cuando ellos me miran Pero me vale verga lo que ellos me digan Vamos a puro gas, aquí no aprendamos Pura adrenalina, aquí no nos paramos Esos perros chotas me vienen bien guangos Aquí tengo diez libras y un rifle esperando Andamos bien al tiro, sigo en lo mío Aquí en la Florida donde no hace frío Puro calorcito en mi troca transito Y entre mis dedos siempre un gallito Puro la empresa Music La escuela de las calles donde fui graduado Experiencias de un pobre yo ya he pasado Desde plebe avientado, del espanto bien curado Y esas quichirratas jamás me han gustado Yo sigo en mi camino, presidentes fallecidos Son los que yo recibo y así siempre ha sido Siempre bien filoso, siempre precavido Como Rita me quiere y sus mensajes ni miro Andamos bien al tiro, sigo en lo mío Acá en la Florida donde no hace frío Puro calorcito en mi troca transito Y entre mis dedos siempre un gallito De Florida pa'l mundo Se van y vienen That's right Bitch Ando en busca de los amigos Que dicen que son real Los busco y no los miro Pues díganme dónde están Esas falsas amistades Seguido van a rodear Mantenga la guardia arriba Que por la espalda van a hablar Y solito me la navego y así seguirá Yo limpie mi camino sin su ayuda No más ven dinero y se te van a aventar Pero si no cae pa' bajo nadie te va a levantar No me importa que hablen de mí Eso a mí no me afecta No más porque sobresalí Es lo que más les pesa San Juditas me cuida Me está colgando de mi cadena No ocupo comer con nadie Una silla tengo en mi mesa Y solito me la navego y así seguirá Yo limpie mi camino sin su ayuda No más ven dinero y se te van a aventar Pero si no cae pa' bajo nadie te va a levantar I walk alone in this motherfucker I walk alone in this motherfucker That's right Sereno y tranquilo Me la navego yo Qué mal hacemos si la clica anda al millón Con sellito rojito pa' pasar un buen rato Las plebitas que no falten para un buen tiempo La fiesta va a comenzar, unas heladas pa' empezar Es fin de semana, hoy el cheque acaba de llegar Las trocas tumbadas, las que se van a ver llegar Y pa'l desmadre las llantas vamos a quemarnos Vamos a disfrutar Las botellas Vamos a destapar La noche no va a parar, música en vivo va a sonar Y esa abuelita que me gusta voy a sacar a bailar Unas oncitas pa' quemar, para las nubes alcanzar O pa' llegar al espacio me pongo no de guac Aquí nadie se va a dormir, vamos a ver el sol salir Y blanca nieve es aquí es hora para repartir La vida me gusta vivir, ya no me quiero aburrir Solo tenemos una vida y la vamos a seguir Vamos a disfrutar Las botellas Vamos a destapar That's right That's right